Nosotros habíamos pedido diálogo y su respuesta ha sido 155. No es la primera vez que se liquida el autogobierno, lo hizo Felipe V, lo hizo Franco. Ciertamente ellos directamente, usted a través del 155 con el beneplácito del Partido Socialista y el patrocinio de Felipe VI. Pero negando el diálogo y convirtiendo en estrategia política la consigna fascista de la por ellos, usted lo que hace es acrecentar todavía más el abismo emocional entre el Reino de España y Cataluña. Señor Rajoy, usted todavía está a tiempo. Frene la represión. Retiro el 155. No tiene ningún derecho a hacer sufrir a los ciudadanos catalanes, seamos o no independentistas. ¿Qué crimen hemos cometido? ¿Acaso es un crimen que, como hombres y mujeres libres del siglo XXI, nos hayamos empoderado para decidir libremente, democráticamente, nuestro futuro? Tal como han hecho otras sociedades modernas. Cataluña, señor Rajoy, es un pueblo pacífico. Cataluña es una nación sin Estado, sin ejército, sin sistema judicial propio. Es más, un simple decreto del señor Montoro ha finiquitado su autonomía financiera. Pero no somos un pueblo indefenso. Si usted persiste en reprimir en vez de seducir, si usted persiste en la represión, la misma gente que cívicamente y pacíficamente salieron a la calle a defender heroicamente las urnas, saldrán a la calle a defender cívicamente y pacíficamente al Gobierno legítimo y a las instituciones de autogobierno. Nunca hay cárceles para tantos demócratas. Retire el 155. Negociación, diálogo e intermediación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Cumplo con mi obligación al poner en marcha el 155 y lo hago ante el desprecio a nuestras leyes, a nuestra Constitución y al Estatuto de Cataluña. Ante el desprecio a millones de ciudadanos de Cataluña que ven como su Gobierno ha liquidado la ley. Y, como he dicho antes y reiteraré hasta la saciedad, donde no hay ley, ni hay democracia, ni hay diálogo, sino que hay la voluntad del más fuerte frente a los más débiles que ven cercenados sus derechos individuales. El objetivo de plantear el 155 es restaurar la legalidad. Supongo que usted querrá vivir en un país donde se aplique la ley y, si no, dígalo, apostar por la convivencia que se ha roto en Cataluña y atajar las consecuencias económicas que sus decisiones están provocando. Es una decisión esta excepcional, la del 155. Y, como es excepcional, pues queremos que dure poco y, por eso, el final es la convocatoria de unas elecciones. No cuando yo quiera, sino cuando se puedan celebrar con normalidad esas elecciones. El único diálogo que he tenido con el señor Puigdemont, lo único que el señor Puigdemont quiso negociar conmigo, fue los términos y los plazos de la independencia de Cataluña. Y yo, como presidente del Gobierno de España, y usted sabe que con razón, no puedo negociar ni los términos ni los plazos de la independencia de Cataluña ni la propia independencia. Vamos a ver si ahora tiene a bien acudir al Senado a presentar sus propuestas ante el conjunto de los ciudadanos. Y le voy a decir más, señor Tardán. En España llevamos 40 años dialogando. Dialogando los ayuntamientos, dialogando las diputaciones, dialogando aquí. Donde no se puede dialogar es en el Parlamento de Cataluña, que lo han cerrado, y donde la oposición no puede ejercer su función, porque la mayoría sí lo ha decidido. Ese es el diálogo que ustedes tienen.